En esta presentación, calcularemos el precio del bono utilizando tablas de valor presente. Recuerde que los bonos van a ser una gran herramienta para entender el valor temporal del dinero debido a esos dos flujos de flujo de efectivo que tenemos en relación con los bonos, lo que significa que vamos a devolver el bono por el monto nominal del bono y vamos a tener el flujo de ingresos. Y esos van a ser perfectos para que pensemos en el valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo calcular el valor temporal del dinero? Primero, siendo nuestro objetivo obtener un valor presente de esos dos flujos. Así que vamos a pensar en esas dos corrientes por separado, en general y el valor presente, cada una de ellas para averiguar cuál será el valor presente del bono. Podemos hacerlo al menos de tres o cuatro maneras diferentes. Podemos hacer eso con una fórmula, haciendo los cálculos sobre ella. Podemos hacerlo ahora, que probablemente sea más popular ahora, hacerlo con una calculadora o con tablas en Excel. Preferiría Excel. O podemos usar solo tablas, tablas preformateadas. El objetivo aquí, el verdadero punto es entender realmente lo que estamos haciendo en términos de lo que está sucediendo. ¿Qué puede decirle? ¿Qué nos puede decir? Y luego entender que estos diferentes métodos están haciendo lo mismo, de modo que lo que sea que te estén enseñando, o lo que sea que tengas que trabajar, ya sea solo papel y lápiz en un examen o en la práctica, donde tienes una calculadora, es todo el mismo tipo de cálculos que vienen del mismo lugar que viene de las matemáticas, por supuesto, pero nosotros aquí estamos, ¿cómo podemos aplicar eso? Ahora, los libros de texto de contabilidad a menudo usan tablas, por lo que a menudo vamos a usar una tabla que se parece a esta. Y lo confuso de las tablas es que, en primer lugar, hay muchos números, por lo que es confuso, pero una vez que los entendemos, no es tan malo. La otra cosa que es un poco confusa es saber con qué mesa tenemos que trabajar. Recuerde, hay dos tipos diferentes de flujos que tenemos aquí, y uno va a hacer con el valor presente de uno, típicamente llamado el valor presente de uno, o equivalente a esta fórmula. Así que la tabla va a tener los períodos de tiempo. Va a tener las tasas que se van a ver igual en cualquiera de estos tipos de tablas de valor presente o futuro, ¿qué va a cambiar? Tenemos que asegurarnos de que miramos el nombre de la mesa, y elegimos el correcto para lo que estamos haciendo. Entonces, si algo dice valor futuro, ese no es el que queremos en este momento, no estamos tratando de calcular cuál es el valor futuro. Lo que estamos tratando de hacer es calcular cuál es el valor presente. Por lo tanto, puede eliminar esas dos tablas y se queda con un valor presente de una o un valor actual de una anualidad. Cuando se considera el valor presente de un solo pago, como el pago del bono que vamos a devolver los 100.000 al final de cuatro períodos de tiempo, o dos años, sabemos que el valor presente va a ser menor que el monto nominal del bono si vamos a pagar dentro de 100.002 años. En otras palabras, el valor actual hoy va a ser menor que los 100.000. Así que si miras esta tabla, podrías decir, bueno, esto tiene sentido, porque tendría que multiplicar eso por algo menos que uno para que el pago sea algo menor que la cantidad que estamos pagando, porque el valor del dinero en el tiempo indicaría que la cantidad de hoy vale menos que la cantidad que realmente pagamos dentro de dos años, o dentro de cuatro períodos. Esta es la tabla que usaremos cuando hagamos el cálculo de la cantidad nominal del bono. El otro componente de los bonos con el que tendremos que lidiar en términos de valoración actual es el componente de interés. Vamos a pagar intereses y vamos a pagar intereses cada seis meses, en este caso, 4.000. Así que vamos a pagar 4.000 cada seis meses por cuatro veces. Y eso va a ser un parejo que llamamos una anualidad. Así que vamos a tener el valor presente de una tabla de tipo anualidad. Realmente se ve igual, porque vamos a tener los mismos periodos, vamos a tener los mismos montos de interés que usaremos para calcular cuál será la tasa, cuál será esta cantidad que usaremos para nuestro cálculo. Sin embargo, si miras una tabla, por supuesto, tienes todos estos números que ahora son mayores que uno. Y si lo piensas, eso, por supuesto, tiene sentido, porque si estamos hablando de una renta vitalicia, estamos tratando de presentar para valorar una anualidad. Lo que estamos haciendo es decir, bueno, hay 4.000 que se van a pagar cuatro veces, en este caso, cada seis meses durante cuatro periodos de tiempo. Entonces, multiplicamos eso por cuatro en dólares, en realidad vamos a pagar 16.000, por lo que va a ser algo menos que 16.000, pero va a ser algo mayor que 4.000. Así que lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar los 4.000, tienen que multiplicarlo por algo, y esperaríamos que el resultado sea algo menos que 16.000, más de 4.000, menos de 16.000, y así sería tener sentido que estos números, por supuesto, sean mayores que uno, para obtener un cálculo que tenga sentido. Entonces, si hacemos esto, entonces vamos a decir, está bien, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Primero, vamos a echar un vistazo al cálculo de la cantidad nominal. Es el mismo cálculo que hicimos con las fórmulas. Tenemos que pensar en el cálculo del monto nominal que vamos a pagar al final del periodo de tiempo, y luego en los intereses. Así que si echamos un vistazo. El cálculo de la cantidad nominal. Vamos a tomar la cantidad de la tabla por el valor presente de 1, las cantidades que son menos que 1, y vamos a tomar el 5% y 4 periodos. Porque es un bono a 2 años. Y lo vamos a pagar semestralmente. Así que recuerda, asegúrate de no recoger una vez al año. Pagamos cada 6 meses. Entonces, si son 2 años y pagamos 2 veces al año, entonces tendríamos 4 periodos de tiempo. ¿De dónde sale el 5%? Bueno, la tasa de mercado. Y vamos a usar la tasa de mercado aquí para presentar cosas de valor, porque estamos valuando el presente usando la tasa de mercado es del 10% y eso sería por año, pero estamos pagando cada 6 meses. Así que vamos a decir que hay 4 periodos de tiempo, y la tasa de 6 meses, entonces sería la tasa de mercado dividida por 2. Por cierto, este suele ser uno de los componentes más confusos, así que asegúrate de pensarlo. Cada vez que vemos una tasa de interés, significa por año dividido por 2. Entonces, vamos a tomar las cantidades nominales de los bonos, 100.000, vamos a multiplicarlas por esa tasa. Así que han hecho los cálculos por nosotros aquí, y lo han dividido en este porcentaje. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es tomar eso por el porcentaje. Obtenemos el 82 a 70 que coincidiría con las matemáticas si hiciéramos las matemáticas para hacer lo mismo. Así que todo lo que eso significa es, por supuesto, que tenemos los 100.000 que esperamos pagar dentro de 2 años, o 4 periodos de tiempo, durante periodos de 6 meses. Entonces, si eso fuera lo único que sucediera, y hoy no estuviéramos pagando ningún interés, entonces, esperaríamos obtener 82.002.70. En otras palabras, si hoy solo voy a pagar 100.000 al final por dinero, entonces pensarías que el mercado diría, obtendría entre 82 y 70 de alguien que hoy esté dispuesto a darme entre 82 y 70 para que pague 100.000 al final de 4 periodos de tiempo, o 2 años. Luego tenemos el otro componente, que va a tener que ver con el interés, que estamos pagando 4.000, que es 1.000 veces el 8%, por lo que vamos a pagar un interés de 100.000 veces el .08, que sería la tasa anual que se indica en el bono dividida por 2.4.000, que es lo que realmente vamos a pagar cada 6 meses durante 4 periodos, 2 años. Así que vamos a usar nuestra tabla de nuevo, pero esta vez para una anualidad. Y se puede decir que es una tabla de anualidades, porque son mayores que 1, las cantidades son mayores que 1. Y vamos a elegir la misma área, el 5% en 4 periodos, 4 periodos, 2 años por 2 para un 5% semestral, porque ahora estamos tomando la tasa de mercado, y la estamos dividiendo por 2 para que no sea una tasa anual, sino una tasa por 6 meses, y luego simplemente tomaremos nuestro interés por periodo, 4.000 y multiplicar eso por los 3.5460 con los que nos hicieron los cálculos. Ese es el punto de la mesa. Y si multiplicamos eso, obtenemos 14, 184, en otras palabras, sí, si quisiéramos obtener dinero hoy, y nos dijeran, vamos a devolver 4.000 en cada periodo de tiempo por dinero hoy, vamos a pagar 4.000 por 416, esperaríamos obtener 14, 184, hoy para pagar 4.000 cada 6 meses según la tasa actual del mercado. Por lo tanto, el vínculo tiene ambos componentes. Tiene el valor nominal que vamos a devolver por valor de 82.270 dólares de hoy, valor presente y los 4.000 que vamos a devolver en una anualidad cada 4 o cada 6 meses, 16.000 dólares y que valen 14.184, por supuesto, si sumamos esos dos, los 82.270, los 14.184, obtenemos los 96.454, 54 entonces, la entrada en el diario sería que si emitimos este bono, vamos a obtener 96.454 por él, y vamos a poner el bono en los libros. 100.000, eso es lo que debemos al cabo de dos años. La diferencia entonces es ese descuento, 3.546 así que, por supuesto, el dinero está subiendo. Estamos diciendo que los bonos van a los libros por 100.000, y luego los descontamos por eso 3.546, por lo que el valor real del bono es 100.000 menos el valor en libros, el valor contable menos el 3.546.